Las inscripciones para participar en la 19ª Feria del Sureste, que se celebrará el próximo año en la avenida Carlos V de Carrizal, del 10 al 12 de marzo, se abrirán el próximo día 2 de enero de 2023, cerrándose el plazo el día 20 del mismo mes. La documentación se podrá presentar por el registro de entrada del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, a través de las oficinas de atención ciudadana de Ingenio Carrizal, o también de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ingenio. Desde la Concejalía de Artesanía y Comercio del Ayuntamiento de Ingenio se informa que toda aquella documentación que se presente antes o después del plazo de inscripción no será válida. La solicitud deberá realizarse usando el modelo oficial que se puede descargar en la web institucional ingenio.es.